Empezamos a aumentar el presupuesto destinado a las vacaciones de verano. Es una de las conclusiones que se traducen de una encuesta realizada conjuntamente por dos conocidos portales, uno inmobiliario y otro del motor, sobre nuestros hábitos vacacionales este verano. Según esta encuesta, el 24% está gastando más dinero que el año pasado. En el otro extremo, un 21% gastará menos. El resto, que es la mayoría, dedicará el mismo presupuesto que el verano anterior. En cuanto a ese presupuesto, que se destina para pagar un alojamiento, la mayoría se gasta entre 300 y 600 euros por semana, algunos incluso un poco menos, entre 100 y 300 euros. Los más espléndidos, más de 1.000 euros, son muy pocos, solo un 11%. La percepción de una leve recuperación genera cierto optimismo, lo que ayuda a que nos animemos a invertir más en los días de descanso. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados todavía son cautos a la hora de planificar sus vacaciones, ya que las consecuencias de la crisis económica siguen muy presentes.